¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.V.Prieto y estamos en la ultimísima hora sobre PlayStation 4 Pro y la polémica noticia que había surgido en el día de hoy si no lo sabéis, recapitulamos las noticias en el canal miradlas, estar atentos, bajaros la aplicación de móvil en consola donde queráis, ya sabéis que los podéis encontrar hasta en Windows 10 la aplicación oficial de D.V.Prieto y Neta y atentos porque en el día de hoy hoy, pues bueno, se había dicho que Sony nos iba a hacer pagar por algunas actualizaciones para poder pasar al rescalado 4K de algunos juegos con opciones HDR pues bueno, Sony es clara y desde un estudio indie aseguran que los desarrolladores no se les permite cobrar por estas actualizaciones Sony no va a cobrar a los consumidores por los parches HDR y menos en una consola que todavía no ha salido como es PlayStation 4 Pro y sería ilógico ya lo he dicho yo en la noticia, es que me parecería ilógico tal ha sido el revuelo que han suscitado las palabras del directivo de Sony que había sido más allá su hito que, bueno, que otro representante de la misma compañía ha tenido que intervenir para poner fin a la polémica y dice lo siguiente no vamos a cobrar a los consumidores por los parches eso ha sido la declaración de Sony a esa remota posibilidad de que alguna compañía cobrará por las actualizaciones HDR y PlayStation 4 Pro en PlayStation 4 Pro desde Polygon se le ha preguntado si su declaración solo hace referencia a Sony o también al resto de compañías que trabajan en PlayStation 4 pero de momento el directivo no ha respondido de todos modos, en los foros de NeoGAF el fundador del estudio Indie Absinthe Games Jack Sipitz ha afirmado que los equipos de desarrollo no se les permite cobrar por esta clase de actualizaciones lo que zanjaría definitivamente el asunto y parece ser que estas declaraciones han sido un error Sony no va a cobrar a los consumidores por los parches nunca lo ha hecho y no creo que lo haga y menos, bueno, lo hubieran dicho en el día de ayer no en la conferencia si no, se estarían engañándonos a todos por lo tanto, no creo bajo mi punto de vista y el de la lógica que esto sea realidad por lo tanto, queda zanjado el tema de momento Sony no va a cobrar los parches así que estar tranquilos muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao